Sí, acá estamos en la Casa de la Mona, 1951. Yo estoy solo. No, no sé dónde está Florencia. Ah, Flor, ¿cómo estás? Acá está, porque no podemos venir con un alfajor, con una cosita. Acá está la torta, la rejita. Una que producción. Sí, estamos a punto. Cuando asome un poquito, prendemos para que pida sus deseos correspondientes para este 2024, que encima lo arranca con todo. Imagínate, con el boom boom, con el estreno de videoclip. ¿Qué otra cosa puede ver? Qué vigencia, ¿no? Claro, sí. 11 de enero, 1951. Bueno, ¿por qué son cuatro velas? ¿A qué representa esto, Flor? El 2024. No podíamos poner en 2024 velitas. ¿Qué le hice difícil? Claro, sí. Y mirá, ya acá con un pasacalle, la gente acá esperándolo. Feliz cumple, Mona. Mirá el dibujo que tiene. Si antes de nacer yo te amaba. Mirá qué lindo, espectacular. Una de las cosas que se está viendo a esta hora. Y ya la gente que se empieza a agrupar acá. ¿Cómo le vas? Nos conocemos, Flor, a saludar. Porque hay gente que está desde ayer. Imagínense lo que genera el amor. Y como va a decir Jorge, sin duda es uno de los personajes, si no es el personaje más importante de la cultura cordobesa. Antes que nada, quiero saludar a esta familia. ¿Cómo estás? ¿Familia Monera? Sí, familia Monera, sí. ¿Acá de Córdoba? Sí, de Barrio Nuevo Italia. ¿Hace cuánto que están acá? Vinimos a las 7. A las 7. Sí. Un ratito. ¿Tienen fe que salga, que lo puedan saludar? Sí, la Juana ya nos dijo que va a salir. Que va a salir para que saquen fotos. Falta él foto. Él ya tiene fotos. Le trajimos torta, vamos a ver. Vamos a decir que somos todos. ¿Ustedes quieren saludar a la Mona? Sí. Sí. ¿Qué le van a decir cuando lo vean, si lo ven? Yo no sé todavía. Bueno. Felicumlaño. Ahí va, mira. Juanpi. Bueno, voy a tener la torta y más gente. Sí, sí, Jorge, te escuchamos. Sí, sí, sí. No. Sí, Jorge. Primero una cosita. En el universo Jiménez se dice ya Jimenero. Jimenero. El universo Jimenero. Bien. Y otra cosa que, viste, que el último apodo que tiene la Mona es el mandamás. Sí. Yo me atrevo a decir que la Mona cumple la general de la ley. En este caso me parece que el mandamás, no sé si es él. Bueno, es un chiste porque voy a hablar con la mandamás, que es la Juana, que está ahí al frente de ustedes. Yo le llamé por teléfono, como no estoy ahí. Hola, Juanita, ¿cómo estás? Buen día. Juaná, Juaná, salgo. Ah, es la Mona, ¿eh? ¿Qué es la Mona? Uh. ¿Cómo andás, Carlin? Voy a salir, voy a salir. No, no, no. Voy a salir por ahí. ¿Por qué? Ahí va a salir. Están hablando. No, sacalo, sacalo que están hablando. Sacalo del aire, sacalo del aire. No, sacalo del aire. No, sacalo del aire. No, no. No, no. Esperá. Avísame cuando esté listo. ¿Por qué? Porque él le decía, voy a salir, Juana. Sí. Y se escuchó todo ahí. Sí, no sé, pará, pará, pará. No sé. ¿Quién está en el teléfono, Juana o vos, Carlito? Ah. ¿Ale está? Buena, Juana. Bueno, ahí está por salir al balcón. Muy bien, está por la ventana entonces. Bueno. Ahí va a salir a la ventana. Muy gracia. Ahí viene, ¿eh? Ahí viene. ¿Estás ahí, Carlos? Hola, Flor. ¿Qué pasa con vos, esa torta que tenés ahí? Y bueno, ahí está, está esperando de poder dártela, así soplá la velita. Sí, pero yo voy. Ahí está Juana, le abre la ventana. Hola. Vamos. Hola, mona. Flor. Pero, ¿cómo te...? Flor, ¿cómo hago con vos? Juan es 73 años ahí. Bueno. Florcita. La, gracias, hermosa. Hola, chico, canal 12. Hola, Jorge, querido. La flor, la estamos escuchando por teléfono, dice, eh, traje cuatro flores. Por un, dos, diez, por ese 73 velas. ¿Qué opción? ¿Cómo estás, Juanjito, querido? ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo andás? Feliz cumple, campeón. Qué alegría. Gracias. Qué alegría verte bien. Qué alegría verte bárbaro. Estás bárbaro. Cada vez mejor. Dormido, estoy dormido. Sí, bueno. Porque yo no soy turno. Yo no soy turno, no me equivoco. La jugada que se levanta a las seis de la mañana. Y yo, a mí, yo empiezo a despabilarme a las cuatro de la tarde, cinco, seis. Yo soy despabilarme para la noche, para estar bien a la noche. Y después de las doce de la noche se me prende la vela a mí. Pero no pasa nada. A las tres de mañana, cuatro. A mí se me va a dormir a las tres de mañana. A las tres. Pero, ¿qué hiciste? ¿Viste serie? ¿Qué hiciste? ¿Estuviste cantando? No, mira, lo que pasa es que estuve ensayando. De las cuatro y media, hasta las ocho, ensayando, acomodando las cosas con los músicos. Aparte, hicimos unos cambios de tiempo. Yo cantaba de una a tres de la mañana. Entonces, el Cardi y la productora, Juan, a todas, a todas, se me dijo, mira, como el tiempo está muy, muy molesto, entonces la temperatura, como está lloviendo, a las dos de la mañana empieza, ¿viste? Y yo cantaba de una a tres. De una a tres. Entonces, cambiamos el horario. Hablamos con Ulises Bueno y con el Dama Grati, con Pablito Lescan, para que yo vaya a las diez de la noche hasta las doce de la noche. Y ellos tocan de una. Entonces, yo les quiero agradecer a ellos por darme la oportunidad de que yo pueda cantar. Porque si a mí me hace la lluvia, el agua, me meto de repente en el cardiólogo de nuevo. Sí. Y no quiero ir. Ah, o sea que el show tuyo en el Bum Bum va a ser de diez a doce. De diez a doce. Está bien. Ese es el cambio horario que vamos a hacer. Después va a terminar Ulises. Si el tiempo está bueno, yo me quedo a agradecerle y voy a cantar un tema con Ulises. Me voy a quedar, pues si ahora sí llueve, me subo el auto y me vengo al manhuaca porque no quiero mojarme. Carlos, ¿te puede hacer? No quiero mojarme porque me... Y de ahí paso yo a internación. Sí, nada, eso no va a pasar. Si estás bárbaro. Carlos, déjame hacerte una pregunta, Carlos. No, 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 no queremos... Hay que cuidarse, por eso. Déjame hacerte una pregunta. Por eso hay que estar... Tenés setenta... Estás cumpliendo setenta y tres, setenta y tres pirulos. Estás cumpliendo. Estás bárbaro. Ahora yo te pregunto. Tengo cincuenta y siete años de cuarteto, cantando cuarteto de cincuenta y siete años. Es un montón. Cuando vos mirás el documento y decís tengo setenta y tres, cuando mirás el documento y decís tengo setenta y tres, ¿qué decís? O decís, qué bárbaro que estoy, cómo he vivido estos setenta y tres años, estoy muy contento de la vida. ¿Qué expresión tenés? ¿Qué qué? ¿Qué expresión? ¿Qué expresión? ¿Qué expresión? Sí. Ah, qué expresión. Me siento orgulloso de que yo pueda, cómo te puedo decir, estar vivo. Gracias a Juana, ¿no es cierto? Porque me he salvado tantas veces. También el cardiológico me lo ha tenido muy bien. El asciende también. Bueno, toda la gente donde voy me lo ha tenido perfectamente bien. Entonces, estoy muy feliz de que coma bien. Yo hago muchas gimnasias, mucha natación. A mí me cuido de esas cosas, ¿viste? Sabes que yo como bien, sano, entonces no chupo tanto. Ya me cuido más porque antes, cuando era más joven, ¿no? Pero estoy feliz porque el amor de la gente a mí me da muy mucha, me da muy mucha energía. ¿Entendés? Me da mucha vida. Muy mucha vida. Estoy muy feliz porque ese amor, ese amor, un vaivén de amor, de cariño, de corazón, yo me siento espectacular. Sí. Por eso, ¿me entiendes? Pero no es un amor casual, Carlos, porque no es un amor de casualidad de la gente, porque la gente te está devolviendo todo lo que vos le das. Vos sos un artista, sos el número uno, pero nunca deja de saludar, de sacarse fotos, de salir, de poner el pecho por los jimeneros, los moneros, los bailarines o como se llamen. Lo has hecho siempre, toda la vida. O sea, lo que hace la gente es devolverte lo que vos le das. Y eso te tiene que poner, además de feliz, orgulloso. Claro. Sí, la verdad que sí. Por eso, ese vaivén de amor, de cariño. Bueno, yo anoche quiero pedirle perdón a la gente que había ocupado de 30 personas, que estábamos ensayando. Yo estuve cantando desde las 5 hasta las 9 de la noche, y estaba muy bifónico. Y dije, yo no, yo siempre hago una cura de sueño que no hablo en todo el día. Para estar bien, recupero, como lo hacía vos también, ¿no es cierto? Sí. Haces un descanso, no hablas directamente, no se habla. ¿Me entiendes? Sí, entonces, creo que voy a salir, voy a salir en vivo. Me voy bajando, porque Juana parece que se pasa de alguien. Estoy bajando de la escalera. Ya está la flor adentro de la casa. Ahí se metió la flor adentro de la casa. Está la flor adentro con la torta. Sí, ella pone el pecho y se mete adentro. Sí, ahí está. Grande, Juana, ahí. No tiene problema, ¿eh? Claro. Sí, la Juanita lo pasó, lo pasó acá en la mano. Flor, vos me escuchás, ¿eh? Sí, bueno, acá estoy. Flor. Para que me han regalado, me trajeron un sillón de... Ah, no, de Juanpi. Sí, sí, estamos... Es una mecedora, Carlos. Es una mecedora, Carlos. Es lindísimo eso. Como una huevadora, qué hermosa. Mira, eso me trajeron con la vida. Acá llegó la... Mira, acá estamos, acá estamos. Hola, Carlos, feliz cumpleaños. Gracias, gracias. ¿Cómo te va? Mira, ahora tenés que pedir los deseos, Carlitos, y tenés que pedir algo por este 20, 24. Agarro, agarro... Sí, agarro. ¿Está la gárralo o no? Sí, dejá el teléfono. Ahí está, ahí está. Podés cortar el teléfono, sí, es... Hola, Canal 12, Jorge, un abrazo. Mira, ella es entrador, a la desgracia. Dale, ¿qué tenés? Podés pedir tres deseos y algo que quieras que se vaya. ¿Qué pedís, Carlos? Que se vayan los dolores. Los dolores, bueno. Que no venga nunca más este año, que no quiero tener ninguna... Ninguna visita al médico. No, no, no quiero participar. Entonces, bueno, estoy feliz. Es muy bueno. Sí, porque... Porque esa es la que me... Es la de la madre. Porque ya ves que hasta las velas, hasta las velas se apagan ante tanto brillo, Mona. Pasa, ¿qué es eso? No, creo que... Dijiste que vos, esta es la vela que tenés que... No tenés que volver a cargar. La vela de la salud, listo, se fue. Ya está. La vela de la salud, ya está, listo. Ahí está. Cumplido. Y tres deseos más. ¿Qué pedís? Que se puede contar, ¿no? ¿Lo tengo que decir o es secreto? No, bueno, puede ser secreto. Aunque sea tierno es una pista. Un secreto, un secreto y uno quiere saber a la gente, claro. ¿Cómo está el señor? Bueno, eso voy a pedir yo. Salud, salud, salud. Salud. Que este viernes y sábado no llueva cuando yo cante, que no me caiga agua. Y para que los demás también, los otros festivales también puedan... Porque vivimos de esto. Somos cantantes, artistas y también el público no se moje. Que no pasen momentos, momentos, momentos tan complicados como está pasando en estos momentos. Entonces, y bueno, y salud para todas las familias y para todos los argentinos. Y que vuelva la normalidad, como hace 40 años atrás que vivíamos más tranquilos. Que no hay tantos problemas que tenemos en el canal. No hay tantas muertes, tantos robos, tantos... Bueno, que esto vuelva a la normalidad. Y que tengamos una Argentina hermosa, como la supimos tener, que éramos... La Argentina le llamaban el sur, le decían que éramos... El granero del mundo. El granero, le decían que éramos la belleza del sur, algo así. Sí, las cosas... Sí, de todos lados venían, de todos los chilenos, ecuatorianos, venían los venezolanos a participar de la Argentina. Porque querían saber cómo Argentina era el país más hermoso. Y de Europa, de España, de Estados Unidos venían a nuestro país. Porque era un país muy... Era por la avenida en Buenos Aires, por la... La libertadora ahí. Por la avenida... La 9 de julio. No, preciosa, la 9 de julio. La 9 de julio, o si no, era la principal. La corriente. No, no, no se podía caminar. Había que hacer cola para cenar, para comer. En Pepito, en Pipo, en... Bueno... ¡Uy, Pipo, qué bueno! Bueno, un montón de restauración. ¿Vas a soplar? Para diciembre estaba la mona, ¿eh? Así que dale, yo te tengo el micrófono, mona. Ahí está, soplando las primeras velitas en este cumpleaños. No, no te duermas, mona. Dale, dale, sopla. Que tenés que pedir esos deseos fuertes. Salud para todos. Los argentinos, los cordoneses y sobre todo para vos, mona. Bueno, gracias, gracias. Sí, un poquito de salud para mí, para que este año no pise por ninguna... Ninguna... Solamente para saludar a la Ana. Comple con fuerza, ¿eh? ¡Bravo! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, mona! 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 Larga vida el rey, ¿eh? Bueno, gracias, mía, gracias. Te comento... ¿Tenés la cucaracha ahí? Para escucharlo, Jorge. Ahí está. Entonces, le quiero agradecer a Ulises y también a Pablito de Escano, a Pablito de Dama Gratis, que me cambiaron el... no hubo ningún problema, ellos terminan, van a tocar ello más tarde, y si el tiempo es positivo, yo me quedo y voy a cantar un tema con Ulises y un tema con Dama Gratis. ¿No, Chon? ¿No, Chon? Carly, bueno, déjame decirte que entre las cosas buenas que has hecho en tu vida, esos tres hijos que tenés maravillosos, lo que está haciendo el Carly es un monstruo, cómo está laburando ese muchacho, ¿no? ¿Quién le enseñó? Y la Juana salió... Carly, decimos que el laburador salió a mí, vago, pero tiene mucha mente como la Juana. Es medio vaquita, no. La inteligencia la tiene la Juana y se la dice a Resur. Ella... Se le toma, no, no quiere salir. Se dispara a la Juana. Dispara. No, no le digo. Bueno. Pero sí, sí, gracias a Dios que estos 47 años, no, 57 años. 57 cuarteto. 57 años cantando, a pesar de la pandemia y todo. Estoy bien. Ahora viene, también me están acomodando la lengua, viste, que salí con después de la neumonía bilateral, salí con la lengua que se me dio para el costado. Estoy perfectamente bien. Viene con dos finos fonoaudiólogas que me están atendiendo muy bien. Este... Juan Marce, que también me está acomodando un poquito los huesos para estar espectacular. También el doctor Gerardo Núñez, los pies, para poder bailar. Están él mañana espectacular. ¿Y la natación cómo va? Y la natación, bicicleta. Estoy haciendo muchas bicicletas en el agua. Tengo la gamba bien fortalecida. Está bien pulenta. Sí, yo te digo una cosa. Si hay algo que te envidio, Carlos... Hablaba contigo. No, que si hay algo que te envidio y siempre te envidiaré, son las zapatillas que tenés. La colección de zapatillas de la Mona Jiménez debe ser la mejor del mundo lejos. No, 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 lástima que no me puse la más carteluda. Esas son tranqui. Me puse esta porque para que hiciera juego más tranquilo, sí, porque tenía una carteluda que fui anoche al ensayo ayer de la tarde. Los músicos decían, che, Juliá, o me decían de esa zapata, esa zapata, ¿dónde está? ¿Dónde la compraste? Y bueno, y siempre me regala Juana, o también me regala una empresa de zapatillas porque quiere que la use yo y bueno, la uso. Y son hermosas. Obvio. Y eso es todo remera, mira. Sí, sí, todo se... Ahí va. Sí. Bueno, amigo, te comento esto. Bueno, entonces que la gente sepa que yo largo a las 10 de la noche, viernes y sábado. Epa. Para terminar, dos horas a las 12 de la noche. Y después entra Ulises. Si el tiempo es favorable, yo canto con Ulises y me quedo a cantar una canción con él. Y el sábado canto con Damas Gratis también una canción o dos. Carlos. Sí. Escucha, hoy también estrenaste anoche videoclip futurista del 2057, una mona ahí que está en todos lados, con seres de otro planeta. Cuando no estemos ninguno de nosotros, ¿vos de qué pensás que va a quedar ahí de la mona? Van a quedar cosas como esas, que está muy futurista, le agradezco a Luis Medina, que tuvo tres meses y lo que hicimos acá para Navidad no llegó, para mi cumpleaños no llegó. No, perdón, para el año nuevo, no llegó y llegó ayer. Para Navidad Jiménez. Para mi cumpleaños. Claro, sí, para Navidad Jiménez, para tu cumpleaños. Para mi cumpleaños, sí, llegó para mi cumpleaños, lo pusimos ayer a las 8 y está explotando por todo lado, vamos muy bien, le encanta a la gente. Hasta el 2057 no paras. ¿Te gusta vos? Sí, espectacular. Está muy futurista, como decís vos, le agradezco a Luis Medina porque él se rompió el alma de día y noche para regalármelo a mí y yo podérselo regalar al público. Al público, el videoclip está muy bueno. Le agradezco a toda la gente, estoy con los ojitos cerrados, pero mi corazón está abierto para todos porque tengo mi corazón lleno de amor, lleno de felicidad, contento. Me ve sonriente, nunca sé sonriente en la mañana porque tengo cara de cucú. Entonces, bueno, pero estoy feliz, voy a pasar un día muy lindo hoy. A las 7 de la tarde tengo la reunión que viene toda la, esta cuadra se va a llenar. A las 6 y media va a ser un terremoto, va a ser la Avenida Fader. Tienes que salir un par de veces más, como Milley, se esperan más acá hoy tus salidas que las de Milley, ¿eh? Un abrazo grande, Juan Carlos. Nos vemos en la Fátima. Adiós, señor Jorge. No, no quiero porque después la Juana me reta, Juana me reta y con razón, me dice, no lo hagas hablar tanto que tiene que cantar. Y además te acostaste a las 3 de la mañana, te hicimos levantar temprano, un desastre nuestro. Pero bueno, queríamos estar ahí para darte un abrazo. No, 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 gracias amigo, me dormí, no, yo me acosté a las 2 y media, pero me dormí como las 2 y media, porque se levantó un viento y empezó a sonar así, una, bueno. Una alarma. Una alarma, una sirena por ahí, sí. Sí, la alarma que tenemos por el viento, viste, que es una alarma que no sé si es de Carly, de algunos vecinos, pero está al lado de mi cama, ¿para qué lado? Bueno, atención, atención a los vecinos, claro, con la alarma. Bueno, vamos a desayunar, gracias por atendernos y bueno, gracias a lo más ripa ahí que nos facilita la torta. Muy bueno, bueno, beso grande a todos. Gracias amigo. Adiós. Gracias monita, felixón. Bueno, te quiero mucho, gula. Gracias.